Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, nada, nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero es que no sabe nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Sabe que estoy loquito por ella Que tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Mira, mira Suena la cumbia Todos los que estamos en la tierra Juramos que no más nuestra pareja Y todos tenemos un guardadito No es cierto que andamos bien derechitos Para el que se regalan Póngase un poco a pensar Con la vara que tú mides Con esa temideña Y no creo que cambiara Miradas vienen y van Entre hombres y entre mujeres Eres la cosa Así seguirá Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento Me la paso yo re bien Por lo pronto así sea Por lo pronto que más da Por lo pronto voy y vengo Y me la paso re contento Esta mujer me va a matar Está volviendo loco Ya no soporto su mirar Porque me celo un poco Cuando salgo de trabajar Hasta me duele el coco Sé que la fiera va a gritar Si yo me tardo un poco De donde viene Ya son las diez Esta camisa Te la planché Hueles a rayos No sé por qué Con quién andabas Y me lo fue Dítenme la de aquí Háganla para allá Háblenle a su papá Yo me voy a bailar Baila, baila, baila pa' allá Baila, baila, baila pa' acá Si la vieja quiere pelear Dale un palo y se callará Baila, baila, baila pa' allá Baila, baila, baila pa' acá Si la vieja quiere pelear Dale un palo y se callará Con un palo tiene mi compa Con uno ¡Ricto! Baila, baila, baila pa' allá Baila, baila pa' allá